bienvenida bienvenido seas a nuestro canal herbalizante es un gusto un placer que me da enseñarte esto que nosotros hacemos en nuestra nuestra meta nuestra misión como canal como marca herbalizante es llevarte a ti todo lo que podemos hacer a través de las plantas que podemos hacer con nuestras manos todo lo que es artesanía sobre todo bueno las velas los jabones las cremas ungüentos aceites macerados todo lo que puedas usar y que va a aportar y contribuir a tu hogar a tu familia a ti misma a ti mismo bueno entonces en esta ocasión vamos a hacer una velita una vela que huele delicioso pues es muy natural vamos a hacerla con soya con cera de soya de bajo punto de fusión además vamos a usar unas naranjas o sea la cáscara de naranja que está así es totalmente orgánica natural son unas velas que bueno vamos a hacer en referencia de que bueno vamos a cuidar el planeta tierra y además vamos a reutilizar nuestras cáscaras de naranja entonces te dejo aquí los ingredientes que vamos a ocupar para nuestra receta que vamos a necesitar para nuestras velitas de naranja bueno que es material digamos reutilizable cáscara de naranja unas velitas portabelita de té de stacy light o podemos también tener algún alguna tapita de un recipiente ya con nuestras naranjitas vamos a necesitar pavilo por ti si porta pavilo de metal de botón vamos a ocupar también naranja deshidratada una bate lenguas tijeras esencia de naranja y nuestra cera de soya de baja fusión es importante que si sea de baja fusión para que pueda quemar bien y que no vaya a dañar nuestra cascarita eso es son nuestros ingredientes que vamos a utilizar para esta velita de soya ya viste los ingredientes realmente son súper fáciles de conseguir bueno vamos a poner nuestra cera de soya a poner a calentar acuérdate que está en estado sólido lo vamos a convertir en estado líquido y que vamos a hacer posteriormente bueno vamos a hacer nuestras mechitas si no tienes portamechas puedes hacerlas igual con una hilo de algodón también se puede hacer o también se pueden hacer con pavilos de alma de plomo ya es cuestión de lo que tú quieras elegir que vamos a poner vamos entonces a vaciar en este en este momento nuestra cera de soya baja fusión a esta le vamos a poner en este momento nuestro aroma recuerda que tiene que estar ya en nuestro recipiente para poder nosotros poner nuestra esencia le vamos a poner aquí nuestros mililitros que son indicados para nuestra mezcla que vamos a hacer para las dos naranjas para que nos queden dos naranjitas dos velitas muy lindas de lo que es el cítrico entonces podemos usar aroma de naranja mandarina toronja cualquier cítrico igual las cáscaras de toronja también las puedes usar también hay naranjas más grandes en esta ocasión yo tengo naranjas más pequeñitas pero bueno tú puedes usar cualquier otro tipo de cítrico que tengas o melos o sea un montón de cítricos yo tengo estos naranjitas y bueno que más es posible para que queden bien lindas y bien pues bien petit digo es como un detalle y a mí pues las voy a usar para mi hogar entonces es también para entonces qué vamos a hacer vamos ahora a continuación a poner nuestra mezcla porque después vamos a hacer nuestros pabilos quiero que empiece a solidificar y posteriormente voy a poner mis pabilos y ahorita te muestro cómo se tienen que hacer vamos a entonces a rellenar nuestras cascaritas ya con nuestra preparación con nuestra mezcla ambas nos vamos a rellenar hasta arriba tampoco es de tirar la mezcla verdad entonces vamos a rellenar hasta arriba cuando empiece a solidificar es momento ideal de poner nuestros pabilos entonces vamos a permitir que solidifique y ahorita te muestro cómo vamos a hacer nuestro pabilito para que quede esto bien asentado qué vamos a hacer entonces vamos a hacer nuestro pabilo recuerda que tenemos las mechitas de metal y nuestro pabilo que ya está encerado vamos entonces con nuestras pinzas a sujetar perfectamente nuestro portamecha de metal lo vamos a enderezar y posteriormente como ya nuestras cascaritas ya con la mezcla que ya pusimos ya literalmente están casi solidificadas entonces bueno es momento de que vamos a poner nuestro pabilito y ya sin problema alguno puedes poner pinzas de madera para sujetar puedes poner palitos o sea la inventiva es lo que te va a ayudar en este caso de la elaboración de velas tenemos que hacer la prueba de que cuando jalemos no se nos vaya a salir entonces vamos a ahora a ponerlo te digo ya está casi solidificada ya nos queda bien centrado y queda bien derechita mi portapabilito lo puedo yo detener le puedo poner un abate lenguas para que para que quede bien derechito y posteriormente lo que voy a hacer es rellenar un poquito más porque acuérdate que todas las parafinas se empiezan a compactar entonces bueno para que queden bien bien rellenitas mis velitas de naranja hay que tener mucho cuidado con este tipo de velas porque su soporte es casi nulo entonces si las vas a poner es importante que estés ahí al pendiente de tus velitas vamos a enderezar para que quede todo derecho y que vamos a poner le vamos a poner a continuación lo que son las las naranjas deshidratadas los pequeños pedacitos que ya hemos recortado lo vamos a poner a continuación bueno entonces vamos a tener nuestras naranjas también ya las puedes encontrar es naranja deshidratada tú la puedes hacer en el horno de microondas o en el horno convencional entonces ya tenemos nuestra naranjita deshidratada que vamos a hacer la vamos a cortar en las pequeñas líneas que ya trae la división de nuestra rodajita de naranja deshidratada lo que vamos a hacer es eso, ir recortando poco a poquito ¿por qué? porque con esto vamos a adornar digamos nuestra cascarita de naranja nuestra velita de naranja que es orgánica, es natural, es ecológica y bueno es un detalle, la verdad es un detalle muy diferente a lo que pues regularmente podríamos considerar en una vela entonces vamos a ir colocando cada pedacito poco a poco en las orillitas para que se vea digamos ese esa naranjita que se vea bonita en las orillitas cuando está más solidificada pues obviamente se puede más pero bueno a mí me gusta en esta ocasión que quede así como hundidita y se ve padre, se ve lindo el efecto que le da así vamos a llenar toda nuestra naranjita y haz de cuenta que parece que estamos, que se ve una naranjita aquí y cuando empiece igual, cuando la prendamos este es el efecto que va a dar que está al fondo nuestra naranja bueno, vamos a hacer lo mismo con la otra naranjita que la vamos a ir cortando poco a poco ¿para qué? para ponerla en otra velita de naranja hay que ir recortando poco a poco porque si también nos emocionamos mucho luego quedan muchos pedacitos por ahí y luego ya no sabemos ni qué hacer ni qué hacer y los tiramos y pues eso ya no es reutilizar entonces igual vamos a acomodar los pedacitos de la naranjita poco a poco y va quedando muy bonita nuestra velita de naranja más o menos el tiempo que te va a durar sería como a partir de una hora y media, dos horas es como te digo, es como un detallito igual si lo quieres tú obsequiar a alguien pues igual es como algún detallito que no quieres invertir mucho dinero pero bueno, inviertes tu calidad de tiempo ¿verdad? eso es lo importante en este caso vamos entonces ya tenemos toda nuestra naranjita que ya está bien bien rellenita con la naranja deshidratada y quedan así nuestras velitas vamos a esperar a que igual sequen totalmente que se solidifique bien nuestra cera de soya bajo punto de fusión para poder recortar el pabilo ¿cuánto es lo mínimo que puede tener un pabilo? o un centímetro si es menos se va a ahogar esa vela y no va a resultar lo que esperábamos entonces es importante o un dedito acostado y se corta bueno, ya que solidificaron perfectamente nuestras naranjitas entonces le vamos a cortar los pabilos el pabilo excedente acuérdate de dejarle bastante que sería un centímetro menos más o menos y después ¿qué vamos a hacer? vamos a prender ya nuestras velitas de naranja ya huelen bien delicioso aunque no están todavía prendidas y ahora vamos a encenderlas para que veas cómo prenden muy bien ahí está nuestra velita 1 y nuestra velita 2 para una reunión con tus amigas con tu familia quedan muy bien muy lindas se ven muy bonitas es un arreglo muy dinámico porque bueno se ve bastante digamos diferente a lo que comúnmente puedas hacer en un cafecito o algo se ven muy padres la verdad se ven muy bonitas y bueno estas serían las velitas de naranja que puedes hacer desde tu hogar espero que te suscribas recuerda que tenemos ya una clase que podemos nosotros con 5 velas de soya entonces si tienes más duda y quieres más información sobre nuestra clase de velas de soya mándanos aquí te dejamos toda la información si quieres un recetario en ese recetario viene esta receta de las velas de naranja igual si algo se te fue por ahí en el recetario ahí tenemos todo todo para hacer tus velas de naranja de nuez son 100 recetas que te van a ayudar mucho si ya eres emprendedora si ya estás en este negocio de las velas o si quieres empezar a hacer creatividad con tus manos que es una herramienta muy buena muy muy buena para ti porque te ayuda a que empieces a crear a sentirte útil con tu familia contigo misma haz tus propias velitas pues además es la luz que emanan tus manos entonces bueno recuerda tenemos ya nuestra clase disponible en video de 5 velas de cera de soya y aparte tenemos nuestro recetario y también tenemos un ebook que también te va a ayudar a hacer velas con todas las parafinas comerciales que hay no te lo pierdas recuerda siguele dando like suscríbete a nuestro canal herbalizante y tenemos muchas más sorpresas para ti síguenos por favor muchas gracias por compartir nuestro video nos vemos pronto chao chau